La primera se desespera Se cojona Cicero La segunda Y me paga pa' qué Una conmigo Y ahora con todas yo juego En mi corazón hay amor Me dio un sentimiento Se las pego a todas Me guio a esta Me guio a la otra Con eso antes de llegar a truco Primero la UCI y después A siempre más con la foto Y me dice que no tiene que destruir Asesino Para que mi cita Y me guio a la otra